Aseguran que Eugenio Derbez siempre bloqueó a su hermana pues no quería competencia. Para sorpresa de propios y extraños, Eugenio Derbez ha sido acusado de bloquear constantemente a su hermana para de este modo evitar cualquier tipo de competencia en el ámbito artístico. Y aunque Silvia Eugenia tenía una gran potencial, el comediante se aseguró de mantenerla alejada del ojo público impidiendo que desarrollara una carrera exitosa en la industria del entretenimiento. Silvia Eugenia, hermana mayor de los Derbez, fue inicialmente la favorita de su madre para seguir el legado familiar en la actuación. Sin embargo, Eugenio no dudó en ponerle obstáculos en su camino, ya que desde su juventud el marido de Alessandra Rosaldo buscó ser el centro de atención, dejando a su hermana a un segundo plano, acaparando todas las oportunidades disponibles. Según se dio a conocer desde que eran niños, la rivalidad entre Eugenio y Silvia era evidente, ya que el actor siempre se esforzó por destacarse y dejar a su hermana atrás, y a medida que crecieron, el protagonista de la familia Peluche utilizó su influencia y conexiones para asegurarse de que Silvia no pudiera competir con él en el mundo del espectáculo, limitando sus oportunidades profesionales. A pesar de su talento, Silvia Eugenia nunca tuvo la oportunidad de brillar como su hermano. Incluso, en proyectos familiares, Eugenio se aseguraba de que su hermana tuviera roles menores o casi inexistentes, actitud que no solo afectó la carrera de Silvia, sino también su relación personal, creando conflictos y resentimientos entre ellos. El control del protagonista de No se aceptan devoluciones sobre las oportunidades de su hermana fue evidente en numerosas ocasiones. Tanto en eventos importantes como en producciones, él siempre encontraba la manera de minimizar la participación de Silvia, situación que llegó a tal punto que la también actriz decidió alejarse del medio artístico, cansada de los constantes bloqueos de su hermano. A pesar de los esfuerzos de su madre por mantener la unidad familiar, la ambición de Eugenio siempre fue más fuerte, por lo que en redes sociales Silvia Eugenia no ha dudado en compartir lo difícil que fue competir con su hermano tan dominante, porque su talento nunca fue suficiente para superar las barreras que el comediante le imponía. Al parecer, Silvia Eugenia optó por buscar una vida fuera de los reflectores, dedicándose a otras actividades alejadas del mundo del espectáculo, ya que la falta de apoyo por parte de su hermano y la constante lucha por obtener reconocimiento en un entorno controlado por él la llevaron a tomar esta decisión, dejando atrás sus sueños de una carrera artística. El comportamiento del ex marido de Victoria Rufo no solo afectó a su hermana, sino también a la dinámica familiar, pues la relación entre ambos se deterioró y los resentimientos acumulados por años de competencia marcaron una gran distancia, motivo por el cual Silvia encontró paz al alejarse de la industria y centrarse en su bienestar personal. Eugenio Derbez, hijo de la famosa actriz Silvia Derbez, ha logrado una exitosa carrera en la comedia y el cine, siendo reconocido por programas como La Familia Peluche y películas internacionales. Por otro lado, Silvia Eugenia, a pesar de su potencial y talento, quedó relegada a la sombra de su hermano debido a la falta de apoyo y oportunidades que el actor le bloqueó a diestra y siniestra. Con todo y que en más de una ocasión Eugenio Derbez ha disfrutado de las mieles del éxito, el comediante ha demostrado ser una persona egoísta y manipuladora al impedir el crecimiento profesional de las personas que están a su alrededor, por lo que su comportamiento solo revela una inseguridad profunda y un miedo a la competencia que opaca sus logros. Dañando a todos aquellos que se crucen en su camino. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.